¡Muy bien gente! Espero que estén muy bien y muy bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en este video va a ser bien rápido Y bueno chicos, en esta ocasión les voy a ayudar a decir, bueno, a hacer, bueno, el último desafío de la semana 6 Si no me equivoco, que sería, vandaliza tres posters de reclutamiento de espectro sombra Bueno, eso sería Así que bueno, vamos con el desafío Ya debería estar más o menos por acá, a ver si lo encontramos Vamos a buscarlo un segundo, para entenderles la ocasión exacta Ya debería estar por aquí, por esta zona Y aquí estaría simplemente con este espectro que es vandal, lo vandalizaremos Y ya estaría, faltarían dos Y bueno, pues no, esto creo que no necesitaba Así que vamos con la segunda dedicación, o sea, el segundo poster ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si no los han hecho, pueden van a hacer eso también. Y ahora iremos con la siguiente ubicación. Es de sombra, bueno, como ya le dije que ya puse los tres de espectro, ya no en YouTube, ahí van a decir esto, pero igual, si quieran no ser, las sombras salían acá, el segundo que curiosamente también está acá, entonces, así que iremos con la tercera y última ubicación. Este es el último poste para formar tres, bueno, ya me pongo la de sombra que ya puse los de espectro, así que ya estaría la misión. Si te ha gustado, denle like y bueno, y hasta la próxima.